Quiero que vean esto, acabo de llegar acá y no hay luz, o sea, no sé qué pasó, pero soy el único porque todos los vecinos si tienen... bueno pues así está esto, así da un poco de miedo, lo bueno es que tengo estas velas. Bueno, ahora me van a acompañar con la luz del teléfono a prender esto. A ver, intento dos, así. Es que quema. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y lo logramos. Bueno, y esta fue la comida que ordené por internet y pues cenaré así. Bueno, mi cena a la luz de las velas. Bueno, ¿alguien quiere? No, 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 no.